En estos días se conocieron nuevos informes científicos que aportan datos aún más pesimistas que los que teníamos respecto del cambio climático. Si ya los viejos guarismos eran de por sí muy preocupantes, los nuevos documentos dan cuenta de un panorama aún más desolador para el futuro de los seres vivos en este planeta. Es muy probable que los escépticos, que los hay, y muchos, hay quienes todavía cuestionan a Darwin, digan que en tiempos humanos ese presunto apocalipsis queda muy lejos. Sin embargo, en tiempos lógicos de la sustentabilidad del planeta y en el ciclo vital y en la proyección de las especies, todo queda a la vuelta de la esquina. Es esperanzador que centenials, las nuevas generaciones, sean las que promuevan campañas de concientización y movilización para luchar contra el cambio climático. Ese movimiento necesita más apoyo y decisiones concretas de quienes tienen actualmente poder para aplicar políticas que hagan frente al calentamiento global y atenúen las derivaciones que emergen del cambio climático. En diciembre, en Chile, se llevará a cabo la COP25, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es preciso modificar conductas a gran escala, por ejemplo, la generación de energía, hábitos de consumo y gestión de residuos. Necesitamos creer lo que alguna vez dijo el poeta, que a pesar de que muchos corten flores, nunca podrán detener la primavera.